Música Excelente, muy buena la iniciativa porque lo que necesitamos en todo el país, no solo aquí, es más cultura y además que esto, que venga esto tan bonito después de un desastre como hubo, no sé, pues levanta los ánimos Música Me parece muy bien porque levanta el ánimo, se alegra la vida, me gusta mucho Música 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 Bienvenido Seau, para mirar un poco, para despejarse la cabeza de lo que a uno le ha sucedido Música 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 Una forma de agotar el estrés después del terremoto, de todo lo que pasó. Yo vine al otro día, el terremoto era acá y era un desastre. Entonces sé cómo surgió la gente acá. Estamos terminando la gira de Bafona en el marco de la celebración de sus 50 años y también en el marco de un aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región de Coquimbo a la reconstrucción emocional luego de la catástrofe del 16 de septiembre, el maremoto y el terremoto. Y ha sido una gira maravillosa. Partimos el día 25 en Conbarbalá, después estuvimos en Punitaki, anoche en Montepatria y hoy día terminando la gira en Tongoy. Creo que la gente de la región necesita este tipo de actividades, que los saquen de la atención y de las cosas tremendas que se vivieron de acá y que caigan al Bafona. Este grupo tan emblemático nacional, que es una maravilla, creo que nos reconforta a todos, va a concitar un tremendo interés. Me imagino que muy luego esto va a estar lleno de gente de acá de Tongoy. Bueno, nosotros es quinto año consecutivo que estamos acá en la región. El Consejo Regional siempre nos ha hecho una invitación, todos los años hemos hecho otras giras. Pero esta efectivamente, como tú decías, tiene esta dualidad. Uno que es celebrar nuestros 50 años, que eso ya había sido establecido a principios de año en esta gira. Y lo otro que justo se combina, lamentablemente, con esta tragedia. Y para no lamentarlo tanto, nosotros traemos esta reconstrucción emocional, emotiva, donde la memoria, donde el canto, donde la danza. Esperamos que dé un aire de esperanza y de alegría, por lo menos en el momento en que estén viendo al Bafona. Yo creo que es algo muy bueno, muy alentador para la Tongoyuna, con todo lo que ha pasado. Y estamos muy agradecidos de que también se acuerden de los pueblos más chiquititos, porque siempre se van a las grandes ciudades, a los grandes pueblos. Entonces, yo creo que todo el mundo aquí en Tongoyle le agradece, le agradece a la municipalidad, al alcalde, al delegado también municipal, que hace todas estas gestiones, para que nosotros lo podamos divertir un ratito. Nos encantó, fabuloso. Ya nos habíamos visto nosotros una vez en San Pedro y Atacama, aunque no lo crean. Así que súper, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias por lo que nos trajeron. Un millón de gracias. Ah, bonito, muy bonito, muy bien, porque además Tongoyle, por todo lo que ha sufrido, la gente necesita un poco de ánimo, emocional sobre todo, aparte de las cosas físicas que se perdió. La gente siempre necesita tener estas otras alegrías, de la cultura, del arte, del canto. Así que muy bien, muy bien que haya que estar ahora. Es maravilloso para la gente de acá, para la cultura de este lugar, porque, o sea, me imagino que ellos con este igual ha caído en Tongoyle. Yo sé que existen varios pocos fotoclóricos. Y también es para ellos importante que vengan este tipo de espectáculos, de ventas tan interesantes y tan lindos como el Bascuano. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina